Hoy voy a hacer el esfuerzo, el gran esfuerzo por ser breve, de verdad por ser breve, porque yo les he prometido a ustedes y les he dicho muchas veces, yo no consigo hacer un programa que yo no diga la verdad. Puede ser que uno a veces cometa errores y fallos, pero básicamente uno, yo me jacto de decir que este es un programa, caiga quien caiga, donde aquí cae el opositor malo o el que no está cumpliendo el papel o el que debe recibir una corrección o consejo, una ayuda y también el chavista. Y yo puedo decir hoy en día que no todos los chavistas son malos, aunque para mí están equivocados todos los que son chavistas. Hay chavistas peores que otros. Díganme esos chavistas que se regresan después de haber usufructuado el gobierno de Hugo y de Nicolás, que recibieron contratos petroleros, beneficios, algunos hasta con negocios en Colombia, etcétera. Esos son peores, porque ahora quieren regresar acá, pero sin renunciar al chavista. Pero bueno, quería hacer una reflexión de hoy, porque a menudo, a veces aún no se consigue la gente en la calle. Vengo a una reunión muy temprano en mi esfuerzo por, yo siempre digo de verdad, yo no sé decir mentira, en mi esfuerzo por hacer radio acá en los Estados Unidos. No es fácil, apenas tengo una participación muy pequeña y no he podido tener, como en Venezuela, mi programa de radio, aunque duraba muy poco. Pero bueno, tengo la fe y la confianza en el Padre Celestial y a Él le entrego toda mi fe, mi esperanza para que resuelva por mí. Las bendiciones para todos. Por cierto, mi saludo cósmico a todos y que la fuerza los acompañe. Me preguntan a menudo por qué en Venezuela las cosas no funcionan, o por qué no se da, o por qué tú hablas tanto y entonces creen que uno está aquí viviendo la dolche vita. Mire, yo quiero, tratando de ser breve, no es fácil para mí. Mientras los políticos venezolanos sigan viviendo del pan y el circo, en Venezuela no habrá, habrá avance. Uno que otro estado, uno que otro municipio, una que otra característica. Ciertos dirigentes autoritarios siempre han sido especialistas en mantener ese pan y circo. Lo acabamos de ver con Nicolás ofreciendo un bono que lo esperen sentado. El bono no parado, parado se pueden cansar. Un bono de dos mil dólares. Y yo no sé qué tiene que ver eso con la deuda social, porque ahora todo es culpa de las sanciones y del falso bloqueo. Pero lo cierto es que la gente también a veces quiere escuchar promesas. La gente le gusta vivir también del pan y circo. Y muchas veces la gente olvida sus problemas y se entretiene con esto. El conformismo del pueblo aumenta si se le conceden algunas cosas. Por ejemplo, en España es el deporte. En Venezuela son los espectáculos. Vino el artista tal y sale por allá los payasos, cantantes, chavistas. Miren, trajimos a tal y trajimos a cual. La locución esta, pan y circo, es una locución latina, pan en cirquenses o circenses, como se pronunciaría. Se le acuñó, por cierto, al poeta satírico décimo juvenal que vivió en la ciudad de Roma entre los siglos primeros y segundo de nuestra era cristiana. En su sátira critica la corrupción y la decadencia de Roma, incluida una estrategia de los políticos populistas para ganar votos de los pobres, regalarles comidas baratas, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, entretenimiento con representaciones cirquenses o circenses. Juvenal se lamenta de que en el pueblo haya adquirido la costumbre de recibir favores de los políticos renunciando así a sus derechos y deberes como ciudadano. Una bolsa de comida, una ponen una plaza con una lucecita, una calle, una borrita de café, pinturita. El circo romano no fue un deporte, fue un espectáculo que generaba pasiones comparables con las que generan ahora los artistas que traen a Venezuela. Pero tú le preguntas a la gente, mira, eres feliz, has encontrado trabajo. No, pero vino X artista, X cosa. Y entonces este pan y circo tiene plena vigencia en sectores de la población más destruida desde el punto de vista social, distraído y distraído en estos temas fundamentales, mientras se contentan con algo. Esa es la renta social garantizada y se encuentran con espectáculos frívolos, televisión basura, etcétera. Actualmente los ciudadanos beneficiados con bonos, el sistema patria, etcétera, que no son necesariamente para los pobres. También quienes exigen igualdad no necesariamente tiene que ver con esfuerzo y con mérito. Muchas veces suena duro, son perdedores que llaman suerte a lo que es constancia y casualidad, a lo que es autodisciplina y sacrificio, que no le han enseñado estos políticos. Los populistas consideran que es necesario acabar con la democracia representativa, ya que dificulta la, vamos a decir así, la escenificación de una estrategia por el pan y el circo. Por esto Venezuela no ha progresado, porque nuestros políticos, en lugar de tomar la calle, de abandonar el pan, de abandonar el circo, ahora son las elecciones del 2024, con el mismo CNE que ha convalidado toda la fechoría, que no reflejó la altísima extensión, pero ya todos están concentrados en el 2024. Con este CNE lo más probable es que vaya a ser reelecto el dictador y que, por supuesto, la oposición fraccionada, dividida, tampoco va a ser, va a tener posibilidades. Venezuela, pues, la Venezuela que, que, que era una Venezuela sufrida, la que encontró Hugo Chávez. Había desencanto, solamente que este comandante, desde sus inicios, pretendía ser la nueva vía para burlar los obstáculos, por las ineficiencias, eh, por un estado percibido, inecto y desasociado con las realidades de la pobreza en el país. Si no, si la oposición no abandona el pan y circo y se amarra los pantalones y hace modelaje de su papel y asume la oposición como debe ser la oposición de calle, no un gobierno interino para manejar y seguirse haciendo rico como se han hecho rico estos por 23 años, pues el futuro de Venezuela no es bonito. Pero queda la esperanza y la fe de que salgan a la calle unos políticos no viejos o nuevos, no distintos, diferentes, que asuman la oposición como un reto. Señores, muchísimas gracias. Quería hacer esta pequeña reflexión. No le gusta a la gente que a veces uno le diga la verdad porque la gente prefiere vivir escuchando lo que quiere escuchar, escuchando el pan y el circo y no escuchando la realidad. Triste, lamentable, pero es lo que tengo que decir por el día de hoy, 3 de mayo del año 2022. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe. Mañana nos escuchamos, mañana nos escuchamos con más noticias, con más información. Feliz día para todos. Muy breve hoy cumplí menos de 10 minutos. Gracias.